El lunes me conocí, el martes me declaré Hoy vivo pensando en ti, porque ese día ya no te metes El miércoles fue pasión, que flotaba en tu corazón Hoy fue mi paso por ti, porque quiero darte mi amor Ay amor, fue fuego, hay pasión Ay amor, los jugos entre tú y yo Ay amor, fue fuego y pasión Ay amor, te llevaste mi corazón Hoy viernes no sé qué hacer, vente a mi casa mujer Estoy solo y nadie sabrá, lo que del mundo vamos a hacer Todo lo que cuento yo, no fue mentira, es verdad La suerte me acompañó, por eso fue que pasó Ay amor, fue fuego y pasión Ay amor, lo que hubo entre tú y yo Ay amor, fue fuego y pasión Ay amor, te llevaste mi corazón Y como lo canta, allá en Santa Bárbara Cuba Vacila, 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 vacila Hoy viernes no sé qué hacer, vente a mi casa mujer Estoy solo y nadie sabrá, lo que del mundo vamos a hacer Todo lo que cuento yo, no fue mentira, es verdad La suerte me acompañó, por eso fue que pasó Ay amor, fue fuego y pasión Ay amor, lo que hubo entre tú y yo Ay amor, fue fuego y pasión Ay amor, te llevaste mi corazón Y lo bailan, la Jenny y Juan Carlos Ayan Linares, compa, al ritmo de Legendarios de Chile Ayan Linares, compa, al ritmo de Amén Linares, compa, al ritmo de